Ecuador enfrenta nuevos apagones nocturnos a nivel nacional que fueron anunciados por el gobierno, por lo que la Policía Nacional no descartó que se den varios toques de queda. En rueda de prensa, Henry Tapia, comandante de Policía de la Zona 9, destacó la preparación de los agentes para garantizar la seguridad de la ciudadanía y las entidades ante los nuevos apagones. Sepan ustedes que la Policía Nacional contará con aproximadamente 46.000 servidores policiales de los tres ejes, preventivo, investigativo e inteligencia, que estarán desplegados y cumpliendo su misión constitucional en todo el territorio nacional. El Ejecutivo calificó esta como la peor época seca de los últimos 61 años. Los patrullajes de la Policía se centrarán especialmente en entidades financieras, conjuntos residenciales, estaciones de servicio de combustible y en las cárceles, según detalló el jefe del Departamento de Coordinación Operacional de la Policía, Richard Baca, quien dio recomendaciones a la población. Nuestras unidades investigativas y de inteligencia levantando toda la información para, conforme a indagaciones previas o actos urgentes o en flagrancia, activarnos en territorio a cualquier hora de la noche o madrugada. Estos apagones se dan mientras Ecuador vive un conflicto armado interno declarado a inicios de año por el presidente Daniel Novoa contra el crimen organizado, ya que la nación andina cerró el 2023 con la tasa más alta de homicidios en Latinoamérica, 47,2 por cada 100.000 habitantes. Este será el tercer periodo de apagones que soportará Ecuador en menos de un año. El primero fue a finales de 2023 y el segundo en abril de este año.